Bueno, es simplemente esto para hacer un pequeño tutorial de cómo no subir a YouTube. Sí, estamos ahí. Acá tengo algunos videos de muestra para subir. Acá está la suite de Google, donde tienen todas las aplicaciones. Van a YouTube, suben acá, me suben el video, seleccionan el archivo, les abre el directorio, ustedes buscan donde tienen los materiales. Y empieza a subir, ¿no? Y es lo que les decía. Le van a poner un nombre. Van a ir descendiendo acá, con la barra espaciadora esta, ponen el scroll, descienden. Van a poner que no es contenido para niños. Siguiente. Ahora estamos en esta instancia, pasa a la instancia de comprobaciones, consiguiente. Y a la de visibilidad, que justamente la ponemos en público. Acá publicar, va a demorar lo que tenga que demorar subiendo. Todavía están en SD, que es la visualización, digamos, en menor calidad. Y una vez que se procese, va a pasar a HD, para que se vea 1080. ¿Sí? Yo otra vez la cerrar, porque ya los tengo. Y después van a agarrar el video que ustedes quieren compartir. Lo abren. ¿Sí? Enlace al video. Ponen compartir. Copio. Corredadas de actualización curricular de educación tecnológica. Y ese enlace es el que ustedes van a subir en el área de entrega en el Classroom. ¿Sí? Es tan simple como eso.